No quiero ignorar tu voz ni apagar a tu espíritu Canto del cielo, levántate, brota en mi ser A tu llamado responderé, amado tuyo es todo mi ser Oh, mi ser Espíritu de Dios, Ruach, vuélveme a llenar Ruge en mi león de juda Voy a volar, el vuelo al pan Nuevas alturas voy a alcanzar Contigo venceré la oscuridad Es el momento Voy a volar, el vuelo al pan A lo antiguo no pienso volver, es a tu espíritu que escucharé Como el viento en los árboles, sopla en mí Y dices ven conmigo hoy, entra en mi río y en mi fluir Hay mucho más por explorar, es tiempo, es tiempo Espíritu de Dios, ruach, vuélveme a llenar Ruge en mi león de juda Voy a volar, el vuelo al pan Voy a volar, el vuelo alza Nuevas alturas voy a alcanzar Contigo venceré la oscuridad Es el momento Voy a volar, voy a volar Voy a volar, el vuelo al tan Nuevas alturas voy a alcanzar Contigo venceré la oscuridad Es el momento Voy a volar, el vuelo al tan Voy a volar, el vuelo al tan Y venceré la oscuridad Voy a volar, el vuelo al tan Voy a volar, el vuelo al tan